Qué placer para nuestro equipo de trabajo establecer este contacto informativo desde Matanzas con la revista en tiempo real del Canal Caribe. La UAB Gisper destaca por su finca de semilla gámica, la cual cuenta con variedades certificadas de gran calidad. Variedades de semillas con certificación son resultado del trabajo colectivo de quienes atienden la finca de semilla gámica de la UAB Gisper en Colón. Tenemos la misión de producir semillas de calidad para cubrir las necesidades de los planes de siembra de nuestra propia UPC, así como la CCS y CPA del territorio que estén interesados en obtener nuestras semillas. Con el objetivo de cubrir las necesidades que demandan los planes de siembra de la cooperativa perteneciente a la empresa integral agropecuaria Matanzas, se aplican tecnologías y una adecuada cultura del trabajo. Tenemos que mantenernos con seis o siete variedades. En el caso del plátano, bueno, ya le dije que tenemos doce. Tenemos que mantenernos con ese número de variedades. Aquí nosotros contamos con dos hectáreas. Lo que hacemos es quitar las variedades que no nos han resultado y traer nuevas variedades. Nosotros estamos trabajando con las últimas variedades que el Inivía ha sacado a la producción. De una semilla con calidad dependerán los rendimientos del cultivo, por lo que los trabajadores de esta finca ponen esfuerzos y cuidados en la labor diaria. En esta jornada también le acercamos al quehacer económico, político y social de la provincia de Matanzas. El siguiente compendio de noticias revela los detalles. Las agendas editoriales de los medios de prensa matanceros sufrieron un drástico giro el 5 de agosto de 2022. Momentos de tensión, miedo y dolor vivieron los periodistas matanceros quienes, a pesar del peligro, no dudaron en cumplir con su deber de informar al riesgo de sus propias vidas. El coloquio por una comunicación con enfoque de género, convocado por la Federación de Mujeres Cubanas, tuvo lugar en Matanzas como parte de las actividades por el aniversario 63 de la organización. El Tribunal Provincial Popular de Matanzas y la Casa de Altos Estudios Yumurina reactivaron su convenio de colaboración mutua. Lorien Rodríguez Sánchez es una rescatista de la Cruz Roja que formó parte del colectivo que estuvo presente en el incendio de grandes proporciones de la base de supertanqueros de Matanzas. Conozca la historia de esta joven en el siguiente testimonio. Ese día estaba de Guadal. Recibo la llamada de mi jefa. Cuando contesto me dice, Lorien tienes que estar en la Cruz Roja que explotó un tanque en la base industrial. Ya se veía el humo, pero igual no sabíamos nada de la magnitud de lo que iba a ocurrir. No te puedo decir que no tenía miedo. Tenía mucho miedo. Mucho miedo cuando íbamos subiendo. Imagínate todo el mundo saliendo del fuego y tú entrando. Pero había que entrar. Fue la segunda explosión. En ese momento te aseguro que no tenía idea de la magnitud de lo que estaba pasando. O sea, ¿cuál era la magnitud de lo que estaba sucediendo? Pues no, no. No la sabía. Hasta que comencé a sentir entonces que se me quemaban los brazos. Sentía mucho, mucho, mucho calor. Perdí de vista a mi equipo. Cuando me llevo a la UAW y me pregunta una de mis compañeras, Romero, y me dice, ¿y Judy? Ahí en ese momento fue el que entró en el banco porque dije, bueno, si yo salí, se quemaron. O sea, eso no lo dije, pero fue lo que pensé. Cuando llego al hospital, yo lo único que estaba pensando en el camino era, ¿y mi equipo? ¿Qué pasó con mi equipo? Cuando llegué al Parque de la Libertad, ahí estaba todo el equipo. Me habían montado en las casas de campaña. Se estaban reorganizando. Que iban de nuevo a entrar a la zona industrial. Le digo a mi jefa, yo quiero ir con usted. Y él dice, no lo haría, pero que el estado en que estás no puede. Cuando llegué, yo también recibí curas. A mí me curaron también. Me curaron compañeros, miembros de mi equipo. Y eran de las personas que me estaban cubriendo las espaldas en ese momento para que yo pudiera seguir ahí. Porque si me iba para la casa, sabía que iba a estar deprimida. Una pequeña cosa, una pequeñita cosa que yo hiciera, era algo menos que tenían que hacer ellos. Los ayudaban de alguna manera. Nosotros como Cruz Rojita somos actores humanitarios y siempre tenemos que estar del lado de las personas que nos necesitan. Y eso hoy se lo agradezco al Jeos de Matanza. Se lo agradezco a la Cruz Roja Cubana. Yo digo que Super Tranquero fue la prueba de fuego. Lo fue porque en las situaciones más difíciles es donde se conocen a las personas que trabajan con uno. Y nosotros siempre decimos que funcionamos como una familia. Y es que lo somos. Con esta conmovedora historia nos despedimos. Si desea conocer más acerca de estos y otros temas, síganos en las redes sociales como TVU Muri. Nosotros regresamos la próxima semana, siempre en Tiempo Real.